Aprender a organizarse es una de las principales claves para tener éxito en la vida. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues escucha estos consejos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y todavía no me conoces, soy Silvia Hora y te animo a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Este es el cuarto y último vídeo de la serie de vídeos que he ido haciendo este mes de enero para tener una vida saludable. Hemos aprendido a estar más en forma, a comer más sano, a sentirnos más guapos y ahora ha llegado la hora de aprender a organizarse. Ya que una buena organización puede marcar una gran diferencia para ayudarnos a tener éxito en nuestro día a día y además lograr todos nuestros objetivos. Tip 1. Utiliza la agenda. Llévala siempre contigo para que puedas consultarla allá donde estés. Tip 2. Anota en ella todas las tareas que tengas que hacer y utiliza diferentes colores, encuadres y subrayados para hacerla muchísimo más visual. Además puedes personalizarla a tu gusto para que te inspire y te motive más a utilizarla. Tip 2. Tacha todas aquellas tareas que ya hayas cumplido y ya verás qué satisfacción da tacharlas. Pero te recomiendo que lo hagas mejor de esta manera, haciendo asteriscos, checks o subrayados. Así la tendrás bastante más pulcra. Tip 2. Haz un organizador semanal. Tip 3. Puedes encontrar un montón de plantillas imprimibles por internet. Aunque yo lo tengo de esta manera. Encontré una estructura en Tiger y además compré un blog de notas en las cuales anoto los días de lunes a viernes y anoto las actividades o tareas que tengo que hacer durante la semana. Y de esta manera queda además muy decorativa. Tip 3. Puedes encontrar un montón de plantillas imprimibles por internet. Tip 3. Es muy importante priorizar. Haz primero todas aquellas tareas que sean más urgentes y que tengan más importancia para ti. Una buena forma es organizarlas de esta manera. Para ir cumpliendo en orden de prioridad todas las tareas. Tip 4. Utiliza la alarma del móvil si es necesario recordar cualquier actividad que tengas que hacer. Tip 5. También puedes descargarte algunas aplicaciones que van muy bien como por ejemplo Google Keep. A mí es una de las que más me gustan ya que tiene diferentes opciones y la puedes personalizar muy bien. Tip 5. Otra aplicación que va genial se llama Todoist. Tip 6. Es fácil de usar, muy intuitiva y tiene diferentes opciones. Tip 5. La regla de los dos minutos. Y es que todas aquellas actividades o todas aquellas tareas que te ocupen menos de dos minutos las tienes que hacer de inmediato. Porque así de esta manera irás apagando pequeños incendios y no se te acumulará después una gran bola de tareas. Actividades o tareas tan sencillas como enviar un mail o limpiar una taza cuando acabas de tomarte el café te van a facilitar muchísimo luego no tener un montón de tareas para hacer. Tip 6. Tenlo todo recogido, ordenado y muy bien organizado. Tip 7. De esta manera va a ser muchísimo más fácil que trabajes a gusto, que tengas todas las cosas muy a la vista y será muchísimo más agradable. Tip 7. Un último consejo que me gustaría añadir para tener una buena organización y gestionar muchísimo mejor nuestro día a día y nuestro tiempo es que hay que aprender a decir que no. Porque muchas veces nos cargamos de responsabilidades ajenas y extras que nos ocupan muchísimo tiempo, que nos hacen perder mucha energía y a veces por pudor a decir que no, porque nos sabe mal, porque nos da vergüenza, aceptamos trabajos o responsabilidades que no nos tocan. Con esto no quiero decir que no ayudemos a los demás, que no hagamos favores y que no nos entreguemos, por supuesto que sí, pero todas esas tareas que las hacemos por obligación o porque nos sabe mal decir que no, pero en realidad no las queremos hacer, más vale no hacerlas. Si te ha gustado este vídeo no olvides regalarme un like y si todavía no estás suscrito a mi canal, ¿a qué esperas? Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, no faltéis. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya que una base de... Ya que... Ya que una base de una buena...